¿Quieres ser un líder inspirador en tu centro educativo? Hola, me llamo Luis Manuel Martínez y con la cooperación de Carmen Gallardo, que es la otra profesora de la asignatura, vamos a presentarte un contenido de la asignatura Responsabilidad Social Educativa. A veces se da por hecho que cualquier centro educativo es responsable por el hecho de educar, pero es algo mucho más allá. No solo por el hecho de hacer un servicio social ser responsable, sino que eso que hacemos lo tenemos que hacer con gran responsabilidad. Y no solo se trata de enseñar con responsabilidad, sino de vivir todas las materias relacionadas con la responsabilidad social, la calidad de vida de los profesores, la buena relación con la familia, la buena convivencia entre los equipos, el cuidado del medio ambiente, la relación con las poblaciones del entorno o las instituciones que trabajan conjuntamente con nosotras. Todo eso hace como un cóctel educativo o al revés, un cóctel que puede ser deseducativo. Pues en tu mano, en nuestra mano, está que nosotros consigamos que esas instituciones sean como una especie de gotita de Fairey en la sociedad, que con un poquito conseguimos transformar nuestro entorno en algo más atractivo y estimulante para que nuestros estudiantes puedan crecer. Y de nuestra óptica, del máster, de una manera inclusiva. Pues bien, nuestro objetivo es que seas tú ese educador que cataliza dentro de un centro esa transformación para que mejoren todas esas materias y vivamos en un centro socialmente responsable. La asignatura se divide en cuatro grandes temas, donde te presentamos en qué consiste la responsabilidad social educativa en particular. Un segundo tema, donde concretamos indicadores que podemos medir y podemos planear para establecer esos ajustes dentro del programa de un centro. Y en un tercer tema procuramos plantear la intervención, cómo influir desde tu punto de vista, que va a ser de docente, tal vez de directivo, pero habitualmente de docente, cómo lograr transformar, cómo ser un canalizador de esa fuerza y ese trabajo en equipo desde el lugar donde estás. Y por último, cómo realizar un plan de responsabilidad social de manera que todas las personas puedan conseguir contribuir sin pedirles como un esfuerzo extra. Porque no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer de forma extraordinario lo ordinario de cada día. Y de esa manera, pues nos contagiamos de entusiasmo y conseguimos que a la vez también hacemos pequeñas acciones extraordinarias que sacan lo mejor de cada uno de nosotros. Bueno, pues espero que nosotros también sepamos sacar lo mejor de ti. Y para eso vamos a tener unas actividades con las que vamos a evaluarte desde un 50%, que será a través de la página web, que podrás en el aula virtual realizar una serie de actividades que te iremos indicando y eso sumará el 50% de la nota. Y un 50% será un examen presencial que tendrás que hacer con los contenidos de la asignatura que procuraremos darte en contenidos por temario y que te esté todo muy claro para que en el examen sepas a qué contenido te enfrentas. Bien, estas serían las nociones básicas, lo urgente como para tener esa confianza en la evaluación. Pero lo importante es que descubras que con la responsabilidad social educativa no solo interesan los contenidos, sino que interesan las personas y que seas capaz de educar de corazón a corazón. Nos vemos en la pantalla.